¿Qué me perdí? Día May, no puedo creer que no la tengas encendida. Encontraron vida alienígena. ¿Y no estás viendo? Los alienígenas son monstruos con ojos de insecto que dicen llévame con tu líder. Es una mancha de lodo en el transbordador. No lodo, lodo orgánico, lodo, lodo vivo. Es del espacio exterior. La NASA no mostró imágenes, pero si acercamos la toma en esta foto del transbordador, justo ahí, en el casco, esa mancha oscura es vida extraterrestre. Primitiva, obviamente, pero orgánica. Esta mañana, la forma alienígena fue llevada a la Universidad Empire State, donde será estudiada por el reconocido biogenista, el Dr. Curtis Connors. Sí, entramos. De eso espero. ¿Hola? Sí, hermano, la melaza ha aterrizado. Y el Dr. C vuelve al juego. Ha estado perdido desde, tú sabes, desde el asunto de lagarto. Se perdió mucho de nuestra investigación, pero estamos de regreso de nuevo. Tengo que verlo. ¿Puedes meterme? Imposible, hermano. La doctora Marta ya habló. Nada de visitantes, ni reporteros. Y claro que ningún fotógrafo que conozca hay en el que no confíe. Como siempre, Peter Parker carece de suerte. Pero tal vez el hombre araña no. Después de todo, araña tiene lentes de acercamiento y el laboratorio tiene entrega a luz. Ahora, una mirada a nuestro extraño visitante. Y el visitante del extraño visitante. Ven, gatito. Nunca pensé que rescataría al alienígena pegajoso de la hermosa damisela. Vaya, creo que es el hombre araña. Tranquila, mujer gato. No quiero pelear. Me llamo Black Cat. Y los gatos no pelean con las arañas. Solo las hacemos a un lado. Será mejor que no arrojes tu tela en mi cabello. Descuida, se quita con hielo o mantequilla de marina. Eres todo. Un estuche de habilidades, araña. ¿Quieres estar en este asunto? Dividiríamos el botín. ¿Asunto? ¿Botín? Ay, esas palabras son extrañas para mí. Un director de industria ofreció una cantidad indecente de dinero por robar esa melaza. Dijo algo sobre potencial científico ilimitado. ¿Segura que era un director de industria? ¿No era un cadete industrial presumiendo con las chicas? Sé cuando un hombre es presumido. ¿Y qué dices, Primor? ¿Quieres un poco de pay de lodo? Ay, es tentador. Pero tendría que sacar mi tarjeta de descuento de superhéroe. Lástima. Me gusta estar juntos. Pero acabamos de conocernos. Y no soy esa clase de araña. Dale una oportunidad a un gato y te hará esa clase de araña. Basta. Me sonrojo. ¿Pero qué pasa? Doctor Conos... Dos son compañía. Tres son testigos corroborados. La forma de vida. ¿Dónde está? Black Cat debió llevarse... ¿Pero cómo? ¿Cuándo? Llame a la policía. Iré tras ella. Es demasiado para un solo día. Gatita mala. Tal vez aún pueda encontrarla. Ay, cielos. Ni siquiera puede ver bien la melaza. No, 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 no Gracias por ver el video.